hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de américa versus pachuca estamos hablando de la jornada 6 de 17 de la liga mx clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica y méxico que va a comenzar a las 16 horas para panamá 17 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 18 horas argentina 19 horas en españa 22 horas muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de américa versus pachuca aunque hay amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que será domingo 20 de febrero de este año 2022 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2022 bueno amigo de noticias esta información que yo les tengo yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo